Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al video número 34 en el que vamos a seguir trabajando con la creación de preguntas para nuestro cuestionario. Estas preguntas las estamos creando primeramente en el banco de preguntas y después vamos a agregarlas a nuestros cuestionarios. En esta ocasión vamos a crear una pregunta de tipo relacionar columnas. Accedemos al banco de preguntas, posteriormente a preguntas y aquí vamos a agregar una nueva pregunta. La pregunta que vamos a agregar es de tipo relacionar columnas. La respuesta a cada una de un número de sus preguntas debe ser seleccionada de una lista de posibilidades. Vamos a agregar esta pregunta. En nombre de la pregunta vamos a colocarle el nombre que le queremos dar, en mi caso elementos químicos. Texto de la pregunta, las instrucciones que queremos dar, puntuación por defecto. Vamos a agregar en este caso cinco ejemplos. Entonces cinco puntos es la puntuación por defecto. Nos vamos a las respuestas. Para la pregunta uno voy a colocar simplemente el nombre del elemento químico, hierro y su respuesta correcta es fe. Ahí lo tenemos, tenemos una pregunta con su respuesta. Ahora vamos a pasar a la pregunta dos. El siguiente elemento va a ser el elemento xenón y la respuesta correcta es xe. Pasamos a la pregunta número tres, otro elemento químico, potasio. Y la respuesta correcta es esta que vemos acá. Vamos a agregar tres preguntas más. Observa que se agregan tres casillas más. Vamos a agregar un cuarto elemento. Serio. CE. E. Una quinta pregunta. Zinc. Respuesta correcta. Zn. Y por último, una un poco difícil. Oxígeno. Respuesta O. Ahora simplemente voy a darle clic al botón guardar cambios y vamos a observar cómo se comporta este tipo de preguntas. El tipo de preguntas relacionar columnas. Acá lo tengo, pregunta elementos químicos. Voy a darle clic a este botón para ver la vista previa de este documento. Ahí lo tengo. Me aparecen los nombres de los elementos químicos. Y lo que voy a hacer es seleccionar el símbolo de cada uno de ellos. Esas serían las respuestas correctas. Más sin embargo, nosotros podemos darle aquí al botón rellenar con las respuestas correctas. Y vemos que son las mismas. Ahora simplemente voy a darle clic al botón cerrar vista previa. Y ya quedaría lista nuestra pregunta. Acá voy a realizar una edición, un pequeño ajuste, ya que son seis preguntas. Por lo tanto, acá en puntuación voy a agregar un puntito más para que llegue a seis. Y listo. Voy a guardar cambios. Y ya quedó nuestra pregunta de tipo relacionar columnas. La estructura que tiene es esta que ves por acá. Nos aparecen dos columnas. Y lo que tenemos que hacer es seleccionar la respuesta correcta. Espero que este video te sea la utilidad. Nos vemos hasta la próxima.